A toda velocidad veremos el color del primer campeonato de off-road en la pista del Centro Recreativo Yuyaco. Estuvo asombroso, camarita dale click. Nos encontramos aquí en la pista de Yuyaco, hoy me acompaña la guapa Adriana. Adriana, ¿cómo has visto las carreras? Pues la verdad sí, hay mucha adrenalina. No hay mucho que poner, pero todo muy bien. Hechicero, hechicero, pedro de tu vida, no es para atrás. Hechicero. ¡Renas de mejoras! ¡Mijores! 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 Vamos, así como viernes. Vamos a ver qué pasa. ¡Ya se lo está sacando! ¡La posición las tenemos que paramos! La velocidad lo está sacando. ¡Vamos! Javier, compórtate. Primera posición de ahí, segunda posición de Cross del Carmen. ¡Ahhh! 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 Hay dos ruedas, hay dos ruedas recuperándonos! ¡No! ¡No voy a dejar el pájaro loco! ¡Viene de punta nuevamente! ¡No! 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 Hay dos ruedas que son las vacunas, los medios de congelados, sindric de cura... ¡No lo sé, la acción, la acción... ¡Hay que separarlos lentos en tu pueto nuevamente! ¡No pasa nada, este es la adrenalina! ¡Que no se conficia, porque a veces os coincida pasan detallesirim attorney por todo el 30 nuevamente! ¡Sí grievous, la acción! ¡Sí grievous! ¡Carralls la acción! ¡Venga al aplauso para nuestros jóvenes pilotos, amiguitas y caballeros dejen el aplauso! el atraso para ranas también vamos a usar el casco por favor Javier conviértete la posición de ahí que digital también trae poder ya tiene el sonido de esa recta de esa curva y última vuelta última vuelta última vuelta sigue sacando esta es la curva más impresionante el rango se va profisionando en la primera posición Frijal no hay de cerca que todo no se va a dejar y no ve que se va a dar no lo dejo por un kilo atrás gracias a la curva de la mujer la mitad se va a dejar la primera vuelta la primera vuelta es impresionante el rango se va a procesar muy desatado sigue ranas muy desatado sigue ranas ya vistas y compañeros de esa curva que no es un deporte genial el deporte de parta se va a procesar el deporte de la ciudad el deporte de la ciudad mira una vez el siguiente saludo el señor el deporte de la ciudad con la pata a fondo les tenemos la entrevista con el piloto Alejandro Santiago él corrió con un bochito con el famosísimo bocho llamado el frijol no se lo pierdan hola que tal amigos de máxima velocidad el día de hoy nos encontramos con el famosísimo frijol Alejandro Santiago a ver platícanos un poco acerca de la carrera de tu carro como se llama antes que nada pues el carrito se llama el frijolito ahí lo tenemos este pues gracias a Dios todo salió bien sacamos el segundo lugar pues el evento fue un éxito la verdad aún así este gracias al a Yuyaco y pues a todos los participantes gracias por la invitación ¿cómo sentiste a tus competidores? mejor igual? ya se está mejorando ya se está mejorando ahora sí ser pilotos creo que ya ya brincamos de choferes a pilotos y pues la verdad ya es una adrenalina más al 100 ahora sí la verdad a ver platícanos acerca de las instalaciones de cómo viste ahí hay una curva que todos veíamos y me dicen a ver platícanos sobre todo de ese inicio tuyo sobresaliente para estas carreras ok no esa curva ha sido pues creo que ya la estamos bautizando como la curva el frijol el frijol la vas a poner por ahí escuchamos algo raro exactamente entonces fui le di un presente a esa curva para que ya nos deje jugar más que nada y pues sí ya después tenemos esa parte donde echaron agua también es muy pues sí se pone intenso en esa parte donde se patina mucho los carros ya ver dinos hay un momento en que no llegas a ver o si llegas a ver todo con claridad porque de repente bueno siguen uno de las paradas que hicieron por la bandera roja escuchamos que estaba se friega loca ¿no? diciendo agua o sea llega un momento en que no llegas a ver nada la verdad es puricito exactamente ahí con Rondo íbamos saliendo al primer lugar desafortunadamente me gana y ese lodo patina y me avienta todo el parabrisas y se logra ver y se nubla completamente entonces es imposible ver y pues ahí ya fue o sea te sirvió que hubo bandera roja para limpiar o lavar porque de todos modos no se opaca completamente la visión aquí lo importante de lo que muchos realmente lo que muchos creo que vinieron también a ver cómo te fue ahí en qué posición quedaste qué te llevaste ok gracias a Dios esta ocasión sacamos el segundo lugar pero también claro no lo hacemos eso aquí hubo un premio de 20 mil pesos a repartir pero pues hemos venido también en otros eventos nos han dado o sea conocimientos y sin problema gracias a Dios hoy nos dieron pues un premio de 3 mil pesos muy bien qué pena si alcanza para algo para el coche no pasa nada nos llevamos esa satisfacción de convivir con la gente también acá bienvenidos tenemos otro evento el día 28 en la pista Atoco a ver platícanos en qué club de Carcachas de Atoco están todos invitados es completamente gratis y esperemos que nos acompañen perfecto bueno pues muchísimas gracias y felicidades nosotros continuamos llegando a la meta les tenemos la entrevista con el piloto Manuel Gómez él corrió con el rondo y conquistó el primer lugar en la categoría de ochos Perlito dale click hola qué tal amigos de máxima velocidad el día de hoy nos encontramos con el pilotazo Manuel a ver Manuel platícanos cómo te fue la competencia cómo la haces hola Adriana buenas tardes hola Merlock muy bien padrísimo pues en este ventazo de aquí de los amigos de Yoyaco pues gracias a Dios nos llevamos al primer lugar con algunos derrapones algunos incidentes pero todo muy padre padre ok platícanos cómo te fue en esa derrocería que ahí vimos que varios o en esta vuelta varios estaban que derrapaban que se caían a ver platícanos cómo lo hiciste no estuvo súper padre fíjate que pues las inclemencias del tiempo la lluvia se creó una curva con lodo natural y ahí nos derrapábamos pues no aflojarle el motor porque si no te cuentas varios se dieron vuelta derrapados y ahí perdían tiempo pues prácticamente la adrenalina la emoción era acelerarle y agarrar la curva por fuera es parte del show el espectáculo que se le dio aquí a la gente fue muy padre perfecto ¿qué coche tenía como se llama? ah el bocho es el rondo digo ya han pasado varias motos ahí en máxima velocidad TV y pues es el rondo el famosísimo rondo ya habíamos descansado como tres meses ya no habíamos competido se arregló se les hizo algunas modificaciones y estuvo súper 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 padre caló muy bien y pues los esperamos el 28 merlo en la pista Santa Teresa entre ocho días prácticamente para finalizar las fiestas de aquí de Nochislán es en la octava le llaman la octava ya es finalizar a cinco minutos al cerrar de Nochislán qué bueno qué bueno pues muchas felicidades y nosotros casi vamos ¿cuánto te da de premio? cinco mil pesos perfecto gracias hola buenas tardes tu nombre por favor buenas tardes brasiliano alvarado ¿en qué auto corriste? en el precisamente ese ajá apodado el mixteco es cabeza rota porque trae no trae techo oye te tocó una categoría muy reñida un coche muy rápido lodo tierra polvo prácticamente tu experiencia pues fíjate que en el primer kit estuvo bastante reñido con el Razer un Razer 1000 que trae una muy buena suspensión y si nos dimos en las primeras tres vueltas íbamos adelante y nos rebasó y bueno pero lo importante es que el público se prendió se les gustó el espectáculo y este y pues bueno hoy no tocó agarrar ningún lugar pero tocó divertirnos y participar que es este muy importante yo creo que habrá ocasiones en donde nos tocó que estar en un lugar en el podio pero todo salió muy bien muy bonito la organización acá de de Yuyaco todo estuvo ahora sí que muy bien y la cual también nos felicitamos felicitamos a oye y la gente que vino hoy sí vino gente trajeron mucha gente ustedes o qué pues el club es bastante grande el club es alrededor de 50 personas porque son este varios vehículos y todos traen a sus familias es un ambiente familiar y que tuvimos la visita también de otros clubes entonces nosotros yo en lo particular pertenezco a Carcachas de Atoco pero pues también vino Team Jefe los de Casa los de Yuyaco también dos nuevas escuderías que están surgiendo que son los de las grúas del Carmen en torno a noche Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices balatas, tambores retenes, discos visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa teléfono 132-04-32 Servicloss y Frenos Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas frenos suspensión caja de velocidades reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Santanita México teléfono 5522 58 92 80 Chino Racing somos tu mejor elección visítanos visítanos en la calle visítanos en la calle